y que es la vida sin las esencias y la pasión sin las familias, sin las noticias, sin el dolor Si quieres vivir, si no quieres amar Si quieres vivir, si no te doy todo, no me estás de amor No me tienes que amar, no me tienes que amar Si no sé que es el sitio, no te van a vivir mejor No me tienes que amar, no me tienes que amar No te vayas, no me tienes que amar, no me tienes que amar No te vayas, no te vayas, no te vayas Y que es la vida sin las de tu padre Sufrimos hoy, lo que vivimos siempre, lo que aprendimos con el tiempo y con su amor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!